Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Todo les sale mal a Xochitl Galvez, Claudio X González y compañía. Incluso sus voceros ya les están dando la espalda. En estos últimos días, hay que recordar, salieron a defender, entre comillas, a Ciro Gómez Leiva porque supuestamente, supuestamente, el presidente López Obrador lo había censurado desde la mañanera. Sin embargo, hoy tras su llegada ya finalmente a su programa de radio, Ciro Gómez Leiva empezó a hablar de los avances, de los logros que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador. Logros que se le tienen que reconocer. Y sobre todo, también echando para atrás las proyecciones catastróficas que habían dado los expertos hace unos años cuando inició este gobierno de la Cuarta Transformación, dejando en ridículo, pues, a el bloque opositor. Por si fuera poco, también saca las encuestas que dejan evidenciada que Xochitl Galvez está estancada y poniendo en aprietos a uno de sus voceros, que es Germán Martínez, que ya no sabía ni para dónde hacerse en el programa el día de hoy. Por si fuera poco, el presidente todavía le pone la cereza al pastel porque hoy informó de cómo se ha avanzado ya en el proyecto energético. Este mismo que decían iba a fracasar, finalmente está a punto de llegar a su momento cúspide en esta administración con la autosuficiencia en los combustibles. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación en donde la realidad se empieza a imponer, no solo por los logros del presidente, sino en que los chayoteros también ya empiezan a darle la espalda. Los opositores, porque ya vieron que no hay futuro de ese lado de la política. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar lo que viene sucediendo en estos últimos días, la reacción que se da tras los dichos del presidente López Obrador, que critica también varias de las mentiras que se han difundido en estos últimos años. Que vaya que han sido muchísimas, incluso en este 2024, iniciaron también tratando de generar incertidumbre con el tema, particularmente el tema de la seguridad. Debido a esto, personajes como Xochitl Galvez, Lili Tellez y el propio Alito salieron a defenderlos a sus chayoteros, particularmente a Ciro Gómez Leiva, asegurando, por ejemplo, Xochitl Galvez, que la violencia verbal del presidente antecede a la violencia de las balas. Y su solidaridad, dijo la propia Xochitl con el propio Ciro, Alito Moreno, dijo, mi respaldo total a Ciro por los ataques en su contraorquestados desde el poder. Absolutamente nadie tiene el derecho de intentar callar a un periodista, mucho menos cuando su labor ha sido tan profesional e imparcial como la de Ciro. Lo dice, por cierto, alguien que dijo que a los periodistas hay que matarlos de hambre. Bueno, ese es Alito Moreno y Lili Tellez, que el presidente en la cúspide de la locura del poder pidió la cabeza de Ciro Gómez Leiva en público con amenaza velada a los dueños de los medios que lo contratan. Y así, todos ellos solidarizados con Ciro Gómez Leiva, porque la estrategia mediática, la estrategia que están impulsando desde el equipo de campaña Xochitl Galvez es negociar directamente con cada uno de los chayoteros. Olvidándose de los dueños de comunicación directamente yéndose con ellos, con Ciro, con Loret, con Dóriga, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente es lo que reveló, lo que acusó, y esto fue lo que les molestó. Sin embargo, lo que no esperaban, finalmente, después de esta defensa férrea de Ciro Gómez Leiva, que, por cierto, andaba de vacaciones, pues finalmente es la reacción que se da. Porque Ciro, en lugar de llegar y presentarse como la víctima de la censura en su programa de radio, que es lo que la oposición estaba esperando, siguiendo esta misma línea de crítica en contra del presidente López Obrador, Ciro llegó con una actitud distinta a la que ellos estaban buscando. Y llegó a reconocer el trabajo que ha hecho el presidente López Obrador, y sobre todo también en el ámbito que nos beneficia a la mayoría de los mexicanos, que es en el sector económico, como en el caso del dólar, que es un reflejo en general también del avance de la economía nacional. Y bueno, a diferencia de las críticas que esperaban los opositores, pues Ciro empezó a hablar sobre los logros del presidente, logros que dice había que reconocerle ya al gobierno de México, porque luego ni siquiera esto se lo quieren reconocer. Los opositores. Esto fue parte de lo que mencionó. Las operaciones que se hacen en Londres, en Singapur, digan lo que sea, hasta hace unos minutos, no sé si todavía, el dólar estaba abajo de los 17 pesos, estaba en 16.99, probablemente. A lo mejor el programa termina en 16.95 o en 17.05, gran fortaleza del peso mexicano al terminar ya este sexenio. Estamos ya en el final del sexenio. Segundo, ayer se dieron a conocer las cifras, bueno, no ayer, ayer se dieron a conocer las cifras de las reservas con las que cerró México el 2023, es decir, la cantidad de dólares que México tiene guardados, disponibles, para necesidades, una cifra oficial, alcanzó niveles nunca vistos, Manuel. No, nunca vistos, dice reservas, el economista, lo leo, es su gráfica de primera plana, reservas internacionales en máximos al 29 de diciembre de 2023, las reservas del Banco de México alcanzaron 212 mil 762 millones de dólares, un aumento de 21.7% en la actual administración, y ahí, pues comparándolo con los últimos meses, pues la más alta, sin duda la más alta. ¿Qué quiere decir que México tiene en sus bodegas? Claro que eso no... No, ya nos acuerda que no son dólares, no son pesos, no son millones. Las reservas son, las reservas tiene en su registro 21, casi 22% más reservas internacionales, dólares, esencialmente, de lo que tenía al inicio del sexenio. Sí, el inicio eran 174 millones de dólares. Son 21.7 más lo que se tiene hoy de lo que se tenía al inicio del sexenio. Así es que también se podrán hacer muchas críticas a lo que ha sido este gobierno, muchas de esas críticas fundadas, absolutamente fundadas, como lo son las críticas en el tema de la seguridad, en el tema de la salud, pese ahora el anuncio que acaba de hacer el gobierno, la puesta en marcha de esta súper bodega, que ojalá funcione, ojalá funcione. Pero habría que reconocer también, uno, la economía mexicana no se fue al demonio, como decimos, no solo eso. ¿Quién habría dicho hace cinco años, hace cinco años, que el peso mexicano estaría en 17, el dólar estaría en 17, cuando hace cinco años estaba en qué, en 20? En 20, sí, por un mes. Y quién diría que hoy México tiene 22% más en sus reservas internacionales de lo que tenía en el 18%. Y bueno, también, quién diría que México terminó siendo el tercer país que más creció en todo el planeta, y también refiriéndonos a lo que dice propio Ciro Gómez Leiva, siendo la moneda que más se apreció en este último año, en el 2023. Entonces, en lugar de llegar a hablar, a criticar lo que ha hecho el presidente, empieza a hablar de estos logros, y empieza a dejar ya en ridículo este discurso de la oposición, que honestamente se va quedando sin temas, porque la realidad se empieza a imponer, y como lo dice Ciro, el único que queda es el asunto de la seguridad, que sí el presidente ha reconocido, aunque se ha avanzado, todavía no se tienen los resultados esperados. Sin embargo, esto no es suficiente tampoco para el lado opositor, para impulsar a su candidata. Y hoy también esto se mencionó en el programa de Ciro, porque hablaron de la encuesta del financiero, en donde, pues, Ciro preguntó, ¿por qué Xochitl no está más arriba? ¿Qué está pasando? Admitiendo también que Xochitl se estancó. Y es que ya todos los números, todas las encuestas, aunque diga Xochitl que están pagadas, pero incluso la de los propios panistas, muestran exactamente esto. Porque ahora no vayan a decir que el financiero es pagado por la Cuarta Transformación. Bueno, el financiero saca esta encuesta en donde pone a Claudia con 52% de las preferencias y 30% a Xochitl Galvez. Tiene una diferencia, pues, de 22 puntos entre una y la otra. El problema es que esta diferencia se ha incrementado. O sea, Xochitl Galvez no se ha acercado a Claudia Sheinbaum, sino al contrario. Se ha alejado, poquito, pero ya se alejó. Y aquí vemos el por qué. Xochitl en noviembre tenía 31 puntos, bajó a 30 ya en diciembre, mientras que Claudia trae una tendencia al alza. 46 en octubre, 50 en noviembre y 52 en diciembre. Esto significa que conforme vaya avanzando este 2024 y además arranquen las campañas, pues, esta tendencia se irá consolidando. Sobre Claudia seguirá subiendo, Xochitl seguirá estancada si bien le va la diferencia, pues, se irá incrementando con el paso de los meses. Y eso lo dicen sus propias encuestas en sus propios medios. Esto también es lo que entienden los dueños de los medios y ya saben y tienen claro que la Cuarta Transformación va a seguir gobernando otros seis años. Por eso también están dejando de buena de lado esta parcialidad, esta estrategia, porque no duden que más Cortázar que este Quintero, que el propio Claudio X. González, los está buscando, tratando de convencer. Pero, ¿qué sucede? Pues, le dicen, mira las encuestas, papito, es que no van a ganar, ni cerca van a estar. Y en una de esas, hasta pierden las dos terceras partes en el Congreso de la Unión y se vienen las reformas constitucionales. No vamos a apostar al caballo perdedor. Y esto ha provocado ya reacciones. Ya no saben qué hacer en el equipo de Xochitl Galax. Por ejemplo, el día de hoy, en este mismo programa, en donde Ciro sacó todo esto del presidente López Obrador, donde habló bien del gobierno del presidente y del trabajo que ha venido haciendo, Germán trató de justificarlo de cualquier forma. Cualquier forma que todo dice, las cosas van mal. Dice él, que ante la ventaja de Claudio en las encuestas, Germán sostiene que hay que explicarle, dice, a la sociedad la mediocridad en la que está el gobierno. Eso es lo que asegura la oposición. Y este es el problema. Nos tratan de engañar cuando la realidad la estamos viviendo todos y que, pues, la realidad es mejor para el país en estos últimos cinco años. Y recuerda el alza de precios que ha tenido el huevo, la tortilla, el frijol y la gasolina. Porque este es el otro tema con el cual se quieren colgar, el tema de la inflación. El problema, les decía yo, es que la realidad es distinta. Por ejemplo, los trabajadores, que escuchan esto que dice Germán Martínez sobre la mediocridad en la que vivimos, sobre todo en el ámbito económico. Bueno, resulta que lo que se tiene en este último año es que se redujo la población que gana menos de un salario mínimo. Es decir, que se va obteniendo más ingresos. La población que recibe menos de un salario mínimo se redujo en un 3% en noviembre comparado con el mismo mes del 2022, lo cual significa que 1.3 millones de personas incrementaron sus percepciones de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y el Empleo. O sea, la gente está ganando más. También estamos en niveles históricos de desempleo. Apenas es 2.4%. Es decir, estamos llegando a un punto en el que México va a necesitar más manos de obra porque se están generando más empleos de los que podemos ocupar. Y además están empezando a hacer empleos mejor pagados porque además el presidente ha subido y elevado el salario mínimo, que hoy es poco más de 8 mil pesos. Incluso también organizaciones ciudadanas que hablan sobre este tema, señalan que el nivel del salario mínimo actualmente es insuficiente para que se alcance el valor de dos canastas básicas. Y eso que se ha incrementado gracias al esfuerzo del presidente. Lo ideal sería alrededor de 9 mil pesos mensuales. Y ojo, ya no estamos muy lejos de esta situación. O sea, ya de continuar la tendencia, el próximo año con un salario mínimo alcanzaría para estas dos canastas básicas, que es una mínima condición de bienestar general en el país. ¿Y sale Germán Martínez a decir que hay una mediocridad económica? Pues la gente no lo ve, no lo siente. Al contrario, sienten que las cosas están mejorando. El tema de la inflación, que también quiere utilizar la oposición. Bueno, resulta que en estos últimos días la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, fue reconocida a nivel internacional. Incluso recibió un premio por parte de una institución, una revista que se llama The Banker. ¿Por qué? Por ser la banquera central del año 2023-2024 para el continente americano. ¿Y por qué? Por su logro en la reducción de la inflación. O sea, mientras que Germán Martínez sale a decir es que el gran problema que tenemos es la mediocridad, la inflación. Porque este es el otro argumento. Es que el gobierno dice que vas a ganar más, pero todos los precios están muy por arriba, están creciendo muy alto, y entonces pues tu dinero no vale lo mismo. Bueno, la situación estaría peor si el Banco de México no hubiera hecho su trabajo. La gobernadora que propuso el presidente López Obrador, que trae una visión distinta a lo que se hacía antes en el Banco de México. La adopción de una postura monetaria proactiva y establecer de manera oportuna y efectiva la tasa de política monetaria consistente, enfocada y llevada a la inflación a su meta del 3%, fue lo que la llevó a recibir este premio. O sea, eso es lo que se está dando en el país. Esa es la realidad. No hay más. Ahora, a esto hay que sumarle lo que sigue haciendo el presidente. Hoy, por ejemplo, dio una actualización de cómo va todo este rescate del sector energético, que también es parte fundamental, y que aunque ha sido bastante complicado enfrentar todos los amparos, frenos a las leyes que se han aprobado por parte de la Cuarta Transformación, se ha avanzado en el rescate de la CFE, pero sobre todo de Pemex. Incluso el presidente López Obrador hoy habló de eso, de que ya se logró este rescate de Pemex y que poco a poco estará dando más resultados y estará trayendo más beneficios a la economía nacional. O sea, todavía la situación se va a poner mejor de lo que actualmente está, contrario a lo que dice Germán Martínez. Pues todos celebremos de que se rescató de nuevo Pemex, les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es de la Nación, es de México, es parte de nuestra historia. Y se ha logrado defender el petróleo y a la industria, que se encontró en una situación lamentable porque tenían, ahora Octavio lo va a explicar, el propósito de acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el petróleo. Pues es lo que menciona el presidente sobre este rescate que ya se puede decir se logró de Pemex. El propio Octavio Romero se refirió a la deuda que tenía Pemex, que todavía tiene, pero que se ha venido reduciendo. Como a finales del sexenio Peña llegó a ser de 129 mil millones de dólares la empresa más endeudada del planeta, la empresa petrolera más endeudada del planeta, y actualmente está en 106 mil millones de dólares. Ya le bajaron un poco más de 23 mil millones de deuda en estos cinco años. O sea, ya va en esta tendencia la baja. Mientras menor sea la deuda de Pemex, mayor capacidad de inversión tendrá. Y ahora estamos en esta ruta que también, pues, se complementa con el esfuerzo que se tiene con el tema de la refinación. Incluso también lo que se dio a conocer el día de hoy es cómo va creciendo este proceso de refinación. En 2023, como ya estamos aquí, en mil barriles diarios, ¿no? Bueno, un millón de barriles diarios, y se espera llegar a un millón quinientos mil, y de ahí hacia el 2025 alcanzar ya la autosuficiencia en los combustibles. Ya prácticamente este 2024 se estarán sentando las bases para que ya en 2025 se elimine la importación de los combustibles al 100%. Y con esto también la economía tenga este impulso y esta seguridad que ante los embates internacionales tengamos certeza, tengamos tranquilidad, y podamos seguir creciendo independientemente de lo que suceda en el mundo con los precios del combustible. Todo esto es lo que ha venido construyendo el presidente López Obrador en estos cinco años en el sector económico. Esto es lo que trata de criticar Germán Martínez, Xochitl Galvez, Claudio X. González, y por eso es que con mentiras pues no puedes crecer, no se puede avanzar, porque la gente ya no está para que la engañes de esta manera. Pero bueno, así las cosas en donde también los propios voceros como Ciro pues termina reconociendo los logros del presidente, le termina dando la espalda a Claudio, a Xochitl Galvez y compañía, y el barco cada vez se va quedando más solo. Este barco que se está hundiendo y ya no hay nada que puedan hacer en ese bloque opositor. Bien amigos, pues así las cosas, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información. Gracias por ver el video.